Recibió este miércoles la visita de Aldo Millaciro y los demás protagonistas de la película nacional Once Machos que llegaron vestidos con el uniforme de la selección peruana. Sin embargo, un incidente con María Pia Copello empañó en algo esta secuencia. Es que los integrantes de Esto es Guerra se enfrentaron a los visitantes en un duelo de barras y cantos. En medio de este juego, Matías Brivio cogió una pelota y cuando su intención fue darle en la cara a Pollo Gordo, apuntó mal y le dio con todo en la cara a María Pia Copello. María Pia Copello estaba cantando junto a Pollo Gordo y Yaco Eskenazi, cuando el pelotazo la dejó mareada. Todos los presentes se pusieron nerviosos con lo que pasó y la conductora decidió quitarle algo de tensión a lo ocurrido exagerando un poco sus reacciones al golpe en Esto es Guerra. Mientras Matías Brivio repetía sus disculpas sin cesar, María Pia Copello